El Instituto de Previsión Social recibió denuncias acerca de la comercialización irregular de medicamentos de uso exclusivo del IPS. Aparentemente, los denunciados pedían fármacos no utilizados en calidad de donación para luego venderlos. Esas personas solicitaban a otros familiares de pacientes que les sobraban medicamentos que les donen para su familiar. Estas personas donaban de buena fe y posteriormente con esas donaciones ellos comercializaban a otra persona que estaban necesitando. También hubo otra denuncia que estaban cobrando un monto de 20 mil a 30 mil guaraníes para utilizar los baños. Esa fue la denuncia que nos llevó. Se intervino, se les apartó a esas personas del albergue y se recuperó los medicamentos que estaban en su poder. Que ahora actualmente se encuentran lacrados en la Oficina de Seguridad y Custodia del Hospital Central para posteriormente poner a disposición del Ministerio Público. Los familiares de pacientes confirmaron que los medicamentos fueron dados en calidad de donación y que una mujer decidió comercializarlos, pero bajo costo y de manera ágil, con el fin de ayudar a los demás. Los remedios que a ella se le daba, ella ayudaba a los demás. Por ejemplo, si nosotros nos encontramos en la farmacia, le venimos y le pedimos y nos da así por monto más chico, porque en la farmacia también salía mucho. Es muy caro los remedios, los catéteres son muy caros y gracias a ella nosotros conseguimos también. Pero algunos le dan a Ñanansi lo que ya no usaban y le dice, si vos querés vender, vende a los que son necesitados, pero ella no vende tan caro el remedio. En cambio, le ayuda a las señoras que son de bajos recursos y le venden más barato. Por ejemplo, conseguimos en la farmacia 130, 90, por ahí. Y nosotros acá conseguimos por 55 nomás. Todos los antecedentes fueron remitidos a la asesoría jurídica del IPS, que hoy formalizó la denuncia ante el Ministerio Público.